¡Bienvenidos chicos al mejor canal del mundo junto a Bumi! El mejor canal de GoBoom, ya lo saben, recuerda suscribirte y dejar un buen like Porque hoy tenemos este video de Gaming Toons, claro que sí, el video más épico del mundo Vuelven las reacciones amigos, sí, obviamente, obviamente Bumi quiere reaccionar junto a Dego Y les traigo el hombre de la ventana, ¿Quién es el hombre de la ventana? La historia original, la verdadera historia del hombre de la ventana ¿Se acuerdan de ese juego chicos del hombre de la ventana que lo jugamos también en el canal? Pues esta es una animación muy épica, viendo la historia de este juego Así que chicos, les voy a dejar el video original aquí en la descripción de Game Toons Que es un canal que hace animaciones muy chidas y tiene un montón de animaciones que hemos reaccionado Así que en la descripción lo tienen ¡Miren! ¡Allí está el hombre de la ventana! ¡Oh! Una vez que escuches el toque, sabrás que hay un nuevo amigo para jugar ¡No! ¡Cinco minutos! Tenemos cinco minutos chicos Antes Oye, pero... No me lo creo, loco Hay que mantenerlo a raya Y se irá ¡Oh! ¡Ahí está revisando chicos! Ok, ok, nos están narrando la historia ¿No ven que el niño del juego estaba como leyendo la historia del hombre de la ventana? Y aquí básicamente aparecen unos cerdos No sé si eran cerdos en el juego original, creo que no chicos Pero bueno, el señor está buscando el hombre de la ventana a las personas de la casa Está comprobando si están El hombre es muy audaz Luego revisará el congelador, ya lo saben Y la bañera, sí, cierto ¡Ay no! La cerdita Pero esa cerdita, ¿de dónde salió? ¿Qué rayos? Y ese cerdito también No me digas que la familia Piggy Chicos, estamos en la familia de Piggy En la casa del hombre de la ventana De verdad ¿Qué ha pasado? Uy, ya valieron queso, eh Va a mirar abajo del espejo ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está el cerdito! ¡No! ¡Ah! ¡Se lo llevó! ¡No! ¡Chicos! Se llevó al... ¡Ah! Ahí está, ahí está Ok, lo de los cerdos era como la historia Y aquí están los personajes originales del juego que nosotros probamos La señora Conejo con el bebé Conejo Que estaba leyéndose de cuentos O sea, la madre se lo estaba leyendo a él Ok, está bien El libro no está terminado ¡Eres demasiado joven! Sí, sí, sí Lo vi afuera, dice el niño Es solo un libro Oh my gosh ¡Ahí se está tocando! ¡No! ¡Se vienen! ¡Cinco minutos, amigo! ¡Aquí empieza el juego! ¡Oh! ¡Qué miedo, loco! ¡Qué miedo! ¡Sí, es de verdad! 1.55 Si la historia es cierta, está Solo tiene 5 minutos No tiene familia No tiene hijos No tiene hija Revisará El baño ¡Que se esconda ahí! ¡Se va a esconder en serio en la bañera! 5 minutos 5 minutos Uy, chicos ¡Sí! ¡Agarra las llaves! ¡Eso! Pon el sillón, ¿no? El sofá Había que ponerlo ahí ¿Se acuerdan? Ok, por ahora no se ve nada ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pone el sofá! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Yo sabía! Oh my gosh Ya van a ser las dos Se está quedando sin tiempo Ok ¿Qué? ¡No! ¿Pero por qué está ahí abajo el niño? La historia decía que la tina era el último lugar Pero mamá ¿Dónde te escondes entonces? ¡Ay! ¡Sí es cierto! El niñeto estaba pensando en su madre Porque en la historia El último lugar Se supone, ¿eh? Porque a mí revisaba Este señor revisaba todo Yo me metía en todas partes Y siempre perdía Pero en la bañera Se supone que es el último lugar Y el niño no quiere meterse ahí Para salvar a su madre Se quedó en el otro lugar Para que su madre Este viva en la bañera Esto es una historia triste Es una historia sad No me lo creo No te preocupes Es un buen escondite Nunca me encontrará Oh ¡No! Junior ¡Escóndase señora! Oh No ¿Qué? Son las dos Chicos ¡El hombre malévolo! Y se come Siempre se come la pizza Cuidado O los dulces ¡Ay no! ¡Está revisando todo! ¡Pero qué miedo! ¿Cómo reviso a este monstruo? ¡Qué cara! ¡Uy! Falta un minuto Falta un minuto ¡No! ¡No! Va a entrar al baño ¡No! ¡Ese es el hombre! ¡El hombre en la ventana! Está igual Está bien animado Y todo, chicos A ver Hagan sus apuestas, chicos Déjenmelo en los comentarios ¿Qué creen? Porque justo ahora va a revisar Encuentra al niño O encuentra a la señora ¿A quién se va a llevar? Yo creo que no se va a llevar a nadie O sea, yo espero que sea un final feliz Pero bueno Démosle Vamos a ver Ahí está el señor ¡Ay no, chicos! Se va a llevar al niño No No, va a revisar la bañera ¿Va a revisar la bañera? ¡Sí la va a revisar! O justo se le va a caber el tiempo ¡No! 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 ¿Qué? ¡No! ¡Se lo llevó! ¡No! ¡Chicos! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡El conejo lo hizo por su madre, chicos! O sea, todo esto pasó Porque el conejito sabía Que se lo iban a llevar Realmente El conejito junior Que descansa en paz, chicos Ha sido Un personaje Que salva a su madre Antes que todo Antes que su vida Pone a su madre Primero Es su gran hijo Es su gran hijo ¡Ay! Aquí todos los personajes Son como Eh... Animales Y el perro es el policía Bueno, siempre los perros Son policías, ¿no? Pero el único Que no es animal Es el monstruo De la ventana Que es como No sé si humano Pero es como medio raro Pero no es un animal Creo Bueno, no sé No, se fue tan rápido No Ha fallado como madre Señora, cálmense Nadie ha visto A un hombre gris y alto O a su hijo Oh, no Oh, no El hombre entró Y se llevó a mi hijo No Por favor No puede ser Señora Ayudaremos a encontrar a su hijo Ah, ok Ah, ok O sea, el perro no le cree El policía no le cree a la señora Dice Necesitamos que nos diga la verdad Señora, por favor No hay ningún hombre malo En serio En serio El hombre se lo llevó Retírese oficial Ella está diciendo la verdad Oh my gosh Uy La madre afirma Que un hombre espeluznante Está golpeando su ventana Es el otro Es el hombre Está en otra casa Ahora Tenemos cinco minutos Antes de que rompa Muévasse Ahora Vale Ahí llegó como el El policía Jefe de todos ¿No? Que ese sí sabe Que es real La historia Y aquí empieza Lo chido, amigos Vamos Lo van a atrapar No tenemos idea Que nos enfrentamos ¿Qué está pasando? ¿Quién es el señor De la ventana? Nadie lo sabe La leyenda dice La leyenda dice que Aparece Oh Oh Las ranas Su primera víctima Fueron ranas Se llevó a la hija De la señora rana O la madre O la madre No sé Oh No Oye Me pregunto Si este libro Será real Chicos ¿Existirá Este libro? Yo cuando pequeño Tenía unos libros De cuentos Y eran como Historias de terror Pero de cuentos Eran como unos cuentos Y debe existir Un cuento así también El hombre De la ventana No sé si será real Confírmenlo En los comentarios Chicos ¿Quién es exactamente Este hombre? Mira ¿Ves? Dice Tal vez era un humano Yo te lo dije No es un animal Si se ve como un humano Pero muy deforme Y justo En las historias En el juego también Son animales Todos Menos este hombre Que es un humano Que miedo Claramente tiene Una fascinación Con las canciones infantiles Pudo haber sido Un maestro Un niñero O un poeta Oh Esa es la historia De lo que le pasó Chicos Lo van a atrapar Amigos Lo van a poner Tras las rejas ¡Ay no! Ahí está chicos Lo pillaron Creo que ¡Ah! Las ovejitas Chicos ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡No! Siempre revisa Justo al último El baño ¡Ay! Ya no estaban ahí Las... Uy la señora Está ahí detrás Del sofá Vamos por favor ¡No! ¡No! ¡Pobre ovejita! ¡No! ¡Deja al niño! ¡Sí! ¿Qué? No me lo creo Batalla épica ¿Qué rayos? Se llevó al detective ¡Ve! ¡Qué? ¡Qué! Se fue ¡Oh! ¡Qué bonito! Chicos Se salvaron No más libros Malditos ¿Pero mamá ¿Qué hacemos con la mujer De la puerta ¿Qué? ¿Cuál es la mujer De la puerta Chicos Ha terminado ahí La historia O sea que También nos falta Jugar el juego De la mujer De la puerta ¿O existirá realmente Ese juego? No lo sé chicos Pero Creo que hay un juego Parecido Que podemos probar Así que Dejan muchos likes Porque este Juego del hombre De la ventana Me dio mucho miedo Cuando lo jugué Y recuerda Que si no has visto Ese video Pues tienes que ir A verlo amigo El juego del hombre De la ventana Así que bueno Esa ha sido la historia Ya supimos más o menos Un poco de donde Salió este personaje Y qué pasó al final Con la policía No lo sé Porque no lo atraparon Al hombre Así que chicos Ha quedado un final Incógnito Todavía Yo creo que Falta otra animación Así que Si deja muchos likes Vamos a seguir reaccionando Y recuerda Que este video Está en la descripción El link original Para que vayas a verlo Y disfrutarlo Sin mi voz Aquí encima del video Así que chicos Eso ha sido todo Nos vemos En el próximo video Mira Bumi Ven Creo que ya llegamos Al final del video Igualmente Por ahí Alcanzo a ver Otro más Si quieres Puedes darle click Y podemos ver Ese video O también Ahí hay un planeta En ese planeta Creo que te puedes Suscribir Al canal de Dego Y puedes ser Un Bumi Así que Puedes ver el video O suscribirte Al canal Y ya estáis Y ya estáis Gracias.